Dígame, señor Rodríguez, ¿qué sabe usted de este hecho? Primeramente, antes de iniciar la declaración, yo le quiero preguntar si usted le comprende en las generales de la ley para con las partes. ¿Usted es amigo, enemigo, deudor o acreedor del Señor de Jesús o de quien en vida fuera su esposa, Ramona Mercedes Gauto? Empleado. ¿Es empleado hasta el día de la fecha usted todavía? No, no, hace cuatro años que no trabajo para él. Hace cuatro años que no trabaja más. Con motivo de esa relación laboral, ¿a usted le quedaron debiendo algo o no? No, no. Nada. Muy bien. Ahora sí, quiero que nos cuente qué sabe usted de este hecho, señor. ¿Usted trabajaba en la panadería? Yo trabajaba carnicero ahora. De carnicero en el autoservicio Dani. Sí, sí. Ajá. ¿Qué se acuerda usted de ese día 29 de mayo? No, de ese día aproximadamente no, pero había discusión entre ellos a veces. Ajá. A veces le vi, algunas veces le vi golpeada, usaban de ojo. Ajá. En ese autoservicio Dani, ¿quiénes trabajaban? ¿Quién predominantemente estaba en ese lugar? Ramona o por qué? Ramona siempre estaba en la caja. Ajá. Ella era la que manejaba el autoservicio Dani y la panadería. Sí, ella era la que más estaba ahí siempre. Ajá. El testigo es suyo, señor fiscal. Gracias, señor presidente. ¿Usted puede determinar en cuántas oportunidades le vio golpeada a la señora? Una, dos, tres veces le vi anteojos. Que dijo que tuvieron discusiones, fueron de mano los dos. Ella dijo. Ella dijo. No, yo no vi. Eso es lo que ella dijo. Pero usted vio los anteojos, que ella portaba los anteojos y que tenía... Sí, tenía los ojos morados. Morados. ¿Algún otro golpe en otra parte del cuerpo? No, no, ese nomás, porque yo siempre traté de no meterme mucho, yo hacía mi trabajo. ¿Usted le preguntó o ella le contó espontáneamente? No, no, ella me mostró. Ella le contó, porque le daba apuro a ella presentarse así, era una cosa bien notoria eso. No, pues yo le cargaba anteojos y siempre me decía... Concrete la pregunta, doctor, por favor, no haga referencias, no induzca al testigo a responder en determinado sentido. Concrete la pregunta. Ella le contaba. Sí. No, nada más, señor presidente. Sí, señora presidenta. Aunque parezca reiterativo y por ahí suene desubicada la pregunta, quiero preguntarle al testigo si en el día del hecho estuvo en las inmediaciones de Calle Colón y Bolívar, más precisamente frente al departamento de Ramón Agauto y qué sabe al respecto del homicidio. Sí, después que tuvo todo el homicidio, sí me avisaron que estaba... Antes del homicidio. No, antes no. ¿No estuvo? No, no estuvo. Doctor González. Ese día del hecho, la doctora le había preguntado qué sabe usted de ese hecho, que es lo que le preguntan de ese hecho. ¿Qué sabe usted? ¿De ese hecho de ese día? Sí. No, no sé nada. ¿Qué hizo usted ese día? Y me fui hasta allá, como fueron todos los empleados. No, 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 no digo que se fue hasta allá, ese día desde la mañana hasta la tarde. En el autoservicio. Usted, le voy a sintetizar, ¿usted ese día trabajó? Yo trabajé hasta mediodía. ¿Hasta mediodía? Sí. Le voy a hacer una pregunta, doctor. Ese es el problema. Usted dice en una primera declaración que usted ese día estaba de franco. Sí, a la tarde estuve franco. Ah, bueno, solamente que no aclaró. Por eso le pregunto. Sí, estuve hasta allá, la noche volví porque tenía que laburar el otro día de la mañana. Claro, pero usted me da como que yo sé todo. Cuando la pregunta suya fue incompl... O sea, le han preguntado y usted no completó la pregunta. Dice, mire, yo no sé el hecho nada porque ese día yo estaba de franco. Ahora, yo no tengo por qué adivinar desde qué hora hasta qué hora te estuve franco. Yo estuve franco a la tarde, estuve franco ese día. ¿Desde qué hora tú? ¿Hasta qué hora? ¿A qué hora entró usted a trabajar? De las dos de la tarde. Hasta las dos de la tarde. No, no, trabajé. ¿Eh? Ah, trabajé. De las dos de adelante me fui a la casa y me vió. Está bien. ¿Usted le vio esa mañana ahí a la señora? ¿Cómo? Esa mañana usted le vio a la señora Ramona. Sí. ¿Y al señor Jorge? ¿Cómo? ¿Al señor Jorge también? No, me acuerdo porque él llega, salía del negocio, pero siempre hacía. Pero yo ese día le pregunto si le vio a usted. Le vi la camioneta cuando él bajó ahí en la panadería, no más, pero no. De hablar, no hablamos. O sea que usted después de ese horario que usted me dice, ya se retiró del local. Sí. ¿Bien? Sí. Perdón, señor Dos Santos, usted ni bien empezó a declarar, dijo que lo que sabe es que se golpeaban. Yo quiero saber que usted le ilustra al tribunal, a la defensa y a la fiscalía, respecto a eso que hace referencia y que prontamente se refirió al tema, ¿cómo veía a las personas que supuestamente se enfrentaban, llámese Ramona y llámese Jorge de Jesús? ¿Cómo los observaba usted? Le voy a redondear su pregunta. ¿Usted presenció en alguna vez una discusión entre Ramona y Jorge? Entre palabras nomás sí he escuchado a veces. ¿Qué tipo de palabras concretas? Porque ella tenía mucho celo de él y por los celos a veces se discutían así entre palabras, pero cuando le golpeó nunca le vi. ¿Y qué se discutían entre palabras? Ilústreme, porque yo no entiendo cuando usted me habla así de que se discutían entre palabras. ¿Qué le decía? ¿Qué escuchaba usted que se hablaban entre ellas? Y se discutía a veces por celo, a veces era porque le faltaba plata, que quería pagar una cuenta. ¿Quién le reclamaba a quién? No, él, ella le reclamaba. ¿A él? Sí. ¿Y qué le decía? Y entre palabras se discutía entre ellos nomás. Yo mucha atención no prestaba tampoco a ella. ¿Y en voz alta o todos los empleados escuchaban? No, ahí porque era dividido el tema del negocio con la panadería, era una dividida. Yo siempre estaba porque estaba en la carnicería. Sí. Sí, señora. Yo concretamente lo que quiero saber es que si él puede referir cómo los veía, cuando usted dice que Ramona venía golpeada, si solamente Ramona venía golpeada. Sí, Ramona no va a venir golpeada. Ramona no va a venir. ¿Qué tipo de golpe evidenciaba Ramona? ¿Cómo usted sabía que ella estaba golpeada? Porque ella me levantaba los anteojos y me mostraba los golpes que tenía. Tenía azul los ojos que tenía. ¿Y qué le decía? ¿Cómo se lastimó? No, y decía, me pegó de vuelta el enanito, decía.